Con mucha alegría, doña Seneida Díaz Ortega recibió esta tarde de martes las llaves de su nueva casa a manos de la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, y el embajador de la República de Taiwán, Jaime Chinmogú. El gobierno de Nicaragua ha extendido este beneficio de un techo digno en los departamentos de Masaya, Granada, Nandaime, La Concepción, entre otros municipios, donde las familias cuentan con una mejor calidad de vida. Estaba cayendo mi casa y pues dilató un poco, pero al final se me cayó y yo le dije a mi hijo y a la vecina que andan en el grupo, le digo yo, mi casa se cayó y inmediatamente me dice, van a venir los de la alcaldía y no dilataron ni media hora y ellos estaban. En este populoso barrio, las autoridades de la alcaldía de Managua han entregado tres viviendas dignas, al igual otros proyectos sociales en beneficio de los 500 habitantes del sector. En dos semanas anteriores, en la lluvia que tuvimos, que estuvo fuerte, colapsó su vivienda y de esas viviendas nosotros hemos venido atendiendo poquito a poco, 14 mil familias a la fecha hemos atendido y la mayoría son de familias que han vivido por años, vivieron por años en puntos críticos, donde peligraba su vida. La verdad que la calidad de vida que tenían, la misma familia, te lo expresan cuando le entregamos cada una la vivienda, ahora vamos a vivir como gente. La alcaldía de Managua le reconstruyó una casa segura, por eso ahora muy contenta, ya no se preocupa cuando llueva, ya no se moja y estamos muy contentos de acompañar ese esfuerzo de la alcaldía para ayudar a las familias pobres, familias humildes. Amanda Pérez, Crónica TN8.